Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo amnesclada, sigo siendo tu cama de fiel La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo mi sombra, sigo siendo tu niña y nada Aunque a veces te quiero matar Reconozco que en ti no vivo, sin ti me muero Reconozco que en ti no vivo Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios, perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Si no siendo amnesclada, sigo siendo tu cama de fiel La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo mi sombra, sigo siendo tu niña y nada Aunque a veces te quiero matar Reconozco que en ti no vivo, sin ti me muero Reconozco que en ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo Reconozco que en ti no vivo, sin si no vivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.